La gente en Buenos Aires vive confundida. Músicos de cuarta categoría, cuarteteros en el Teatro Colón. Pobre Teatro Colón. Hicieron una entrega de premios cinematográficos en el Teatro Colón. La gente, vestida de gala, con tatuajes carcelarios y zapatillas. Las mujeres estaban ahí, que eran costureras, emancipadas. Tenemos que ser capaces de mirar las cosas de frente y tener el coraje de decirlas.